Pero yo vamos a cantar la arena y sigo en mi lado No se olviden, no se olviden, no quiero cantar ahora Con cuatro currotas, por ahí el corazón en la mano A los carentes, hermanos y a mi divina pastora De mi hijo me sentí No se olviden, no quiero cantar ahora Con cuatro currotas, por ahí el corazón en la mano A los carentes, hermanos y a mi divina pastora A los carentes, hermanos y a mi divina pastora